Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando De mí, y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando, hasta que salga el sol Desde que la vi, se metió en mi cabeza Está buscando que, la quiera y que, me deje llevar por la marea Le está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña y tu cintura me tiene al borde de la locura Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Candel Nueva Generación Sony Music Tiny Dear Candy